Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Muchísima gente me ha pedido este vídeo Black, tras la bajada de precios Los contratos se han vuelto más rentables Hay algunos que sí, chicos y chicas Y quiero hacer una nueva serie Además, todas las armas que me salgan en esta serie Van a ser para vosotros, ¿vale? Así que en la descripción, cuando acabéis de ver el vídeo Porque si no pierdo emoción, evidentemente Tendréis un enlace para que entréis en ese sorteo ¿Vale? Todo está aquí de abajo Voy a hacer una serie que cada capítulo tenga un presupuesto ¿Vale? En este caso van a ser 100 dólares Unos 85 euros y voy a hacer 5 contratos Así que vamos a ver si tenemos suerte Y por supuesto superamos el dinero que hemos invertido Así que espero que disfrutéis muchísimo el vídeo Chicos, vamos a hacer esos contratos ¡Let's go! Y ya estamos dentro del inventario Así que vamos a empezar con los contratos Lo voy a hacer de menor a mayor inversión ¿Vale? Vamos a empezar con los contratos más baratos Y luego vamos a ir con los más caros Pero todos son bastante baratos Dentro de lo que yo hago, ¿vale? Porque como sabéis, yo suelo hacer contratos bastante caros De hecho, el contrato más caro que voy a hacer Va a ser de 30 euros, ¿vale? Es un precio que está bien Para, como digo, las armas que voy a poner Que son bastante buenas Voy a intentar también traer las mejores armas posibles Evidentemente, porque nadie quiere hacer contratos de armas mierda Bueno, a no ser que queráis el dinero Luego lo vendáis, pero bueno, es un rollo Vamos a empezar con el primer contrato, chicos y chicas Que está bastante, bastante bien ¿Qué arma tenemos que poner? La Max 7 Praetorian, ¿vale? Factory New, las 10 En este caso, este contrato vale 8 euros ¿Qué armas podemos conseguir? Pues bien, tenemos un 33% de posibilidades de conseguir el AVP Elite Bill Tenemos un 33% de conseguir la de S-Ligle Y el otro 33% sería perder dinero, ¿vale? Así que tenemos un 66% Tenemos dos posibilidades de tres O sea, este contrato debería salir bien Y bueno, estaréis viendo los precios, ¿vale? Podemos ganar unos 4 euros Que están muy, muy bien si nos sale la de S-Ligle O si nos sale el AVP Ganamos dos seguretes Así que, por un 66% pienso que está bastante bien la cosa Así que vamos a hacer el primer contrato Esta va a ser la primera arma que os voy a dar Tendría que tener muy mala suerte Para que me saliera el arma con la que perdiésemos dinero Así que vamos a hecho, chicos y chicas Venga, va, dame algo bonito Venga, pórtate juego Bien, conseguimos el arma más cara Así que, por lo tanto, chicos y chicas Con este contrato hemos ganado 4 euros Como veis, Factory New es una de S-Ligle muy bonita Así que ya la tenéis de sorteo Genial, vale, perfecto Vamos con el segundo contrato Que este es el más difícil de todos, ¿vale? Pero es un contrato que cuando lo he visto Me ha hecho especial gracia Porque es un arma que está... Bueno, es un arma que... Bueno, creen mucho Se trata de la M4A4 de Soled Space, ¿vale? El problema de este contrato Es que solo tienes un 33% de posibilidades de ganar Por lo tanto, una posibilidad de 3 de ganar Hemos invertido en este contrato 10 euros Pero si ganamos, serían 24 euros Sería una auténtica locura Así que vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas Si conseguimos esta M4A4 de Soled Space Este es el único contrato que os he traído Que tiene un porcentaje de... complicado, ¿vale? Este contrato, como digo, es para los locos Que quieren arriesgarse como yo Así que vamos a ello Vamos a probar suerte Sería increíble conseguir la M4A4 de Soled Space Pero como digo, muy chungo ¡Venga, va! ¡Oh! La Scar 20 Bloodsport Perdemos dinero Me parece que perdemos unos 7 euros Si no me equivoco Es un contrato complicado Si lo queréis hacer, como digo, adelante Me voy a cargar el micro Vale, vamos al siguiente Este contrato, cuando lo he visto No me lo podía creer Porque es de la última caja, ¿vale? Atención Tenemos que poner 10 novas Wild 6 Factory News ¿Vale? Fijaros Tenemos un 33% de posibilidades De conseguir el AVP Mortis Que es una AVP muy bonita Y otro 33% de conseguir la USP Cortes Que es una de las mejores USPs de todo el juego Hemos invertido 13 euros Y podemos ganar entre 17 y 20 euros Es una auténtica locura Como digo, aprovechar este contrato Porque es muy bestia Este contrato Si conseguimos la USP ganaríamos bastante, ¿eh? Y el AVP está muy guapa Venga, va Vamos a ver si tenemos suerte Como digo, 66% Las posibilidades son bastante altas Tenemos dos posibilidades de tres de ganar Vamos a irnos, chavales Conseguimos el AVP Mortis Como digo, es un AVP que a mí, en lo personal, me gusta bastante Se ve mejor in-game, tengo que decirlo Que inspeccionándolo Así que, por lo tanto, chicos y chicas Ganamos 4 euros Genial Aquí tenemos las tres primeras armas Vamos a por las tres últimas Vamos a por el contrato del AK Vulcan En este caso, voy a poner 10 M4-1S Atomic Alloy Minimal Wear Si queréis hacer el contrato Factory New Lo podéis hacer, ¿vale? Es igual O sea, es el 50% Vale En este caso, chicos y chicas Tenemos un 50% de que nos haga el AK Vulcan Minimal Wear Y otro 50% de que nos haga el M4 Esa de mierda Aquí lo importante es el AK Vulcan Hemos invertido 22 euros en este contrato Y si nos sale bien, ganaríamos 37 Casi el doble Así que vamos a ello Vamos a ver si nos sale el AK Vulcan Sería increíble Vamos a ver si tenemos suerte Y empezamos esta serie con buen pie, por cierto Evidentemente Si dais un like ahora mismo Seguro que me enviéis la mafia Me enviéis la suerte Así que vamos a ver Como digo, ¿por qué hago este contrato Minimal Wear? Porque el AK Vulcan se ve igual Minimal Wear que Factory New De hecho, ojalá, por favor, salga y lo veamos Venga, va, vamos a ver si tenemos suerte, va Toma ya Perfecto chicos y chicas Conseguimos el AK Vulcan Y fijaros Se ve como Factory New ¿Para qué te vas a meter en un contrato que vale bastante más de dinero? Cuando puedes conseguir un AK que se vea igual Yo como digo, chavales Dejar a un lado el Estado Y fijaros en el arma Si se ve bien Comprarla Intentar hacer el contrato Etcétera, etcétera Hemos tenido suerte con este contrato Estoy muy feliz Hemos ganado 15 euros Y ahora vamos con un contrato Que fijaros que es complicado Pero que nunca he hecho En la historia O sea, nunca lo he hecho en el canal Y es un arma Que es preciosa Y pienso yo que de las mejores M4A4 Estoy hablando chicos y chicas De la M4A4 Asimov ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer en este contrato? Voy a poner 10 M4A1S Guardian Minimal Ware ¿Por qué no las pone Factory New? Porque en la M4A4 Asimov Como mucho se puede obtener chicos y chicas Fiel Tested No existe ni Minimal Ware Ni Factory New ¿Vale? Partiendo de esa base Con poner la Minimal Ware Te va a salir 100% Por lo tanto Ahorramos mucho dinero en el contrato Invertimos 30 euros Pero es que si nos sale bien Ganaríamos 48 Casi 50 Es una locura Así que vamos a ello chavales Vamos a ver Si tenemos suerte Y nos sale la M4A4 Asimov Como digo Es un 50% exactamente igual Que el contrato anterior De la K-Vulcan En la Asimov Si se nota el de Gaste ¿Vale? Pero como digo Fiel Tested Es de ese mejor estado Si nos sale Fiel Tested Yo creo que se vería bastante bien ¿Vale? Con este contrato Minimal Ware Evidentemente Si pone la Sama Factory New Te sale el arma Con menos de Gaste Pero es que esto es muy barato O sea Estamos hablando de casi ganar 20 euros Vamos a salir Chavales 50% de posibilidades ¿Qué nos saldrá? ¡Toma ya! Somos la hostia chicos Somos increíbles Y está perfecta Esto es un arma que se ve brutal O sea Estoy súper contento Hemos ganado 20 euros con este contrato Vale Voy a hacer las cuentas un poquito de cabeza ¿Vale? Hemos invertido 83 euros Lo voy a hacer con euros Y hemos ganado Atención 50 Más 35 Son 85 85 Más 17 Fijaros Ya nos vamos a los 102 euros Y nos ha salido 102 114 O sea Hemos ganado 30 euros Haciendo estos contratos Unos 36 37 dólares Ha sido un estreno de serie increíble El único contrato que no nos ha salido Era complicado Así que chicos y chicas Estas 5 armas Las tenéis De sorteo Tenéis el enlace en la descripción Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero que esta serie Lo peta likes Para que continúe Y ya me diréis Como digo Si queréis que continúe esta serie Si queréis que busque contratos Todo ha cambiado Al ser todo más barato Evidentemente ha cambiado Y hay gangas Que quiero traeros al canal Estas no son las únicas Hay bastante más Así que chicos y chicas Si tenéis alguna duda Decídmelo en los comentarios Muchísimas, muchísimas gracias Por apoyarme un día más Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima